El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó en un juicio político exprés al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a una pena de 26 años y 4 meses, calificándolo de traidor a la patria y fabricándole los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas, obstrucción de funciones o agravada desobediencia, todo en concurso real y en perjuicio de la sociedad nicaragüense. Además, la dictadura ordenó despojarlo de su nacionalidad, tal como lo hizo con los 222 presos políticos excarcelados y desterrados este 9 de febrero. Álvarez Lagos por ser autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones, agravada desobediencia o desacato a la autoridad. En un acto de venganza, Monseñor Álvarez fue trasladado hacia la cárcel a modelo de Tipitapa, luego de negarse a ser desterrado a Estados Unidos junto a los demás prisioneros excarcelados. Entonces, empieza a decir que él no se va, porque eso si no lo permitían, en el acuerdo no permitían las autoridades norteamericanas montar a la fuerza al que no quisiera irse, a los Estados Unidos. Bueno, ahora está en la cárcel modelo. El gobierno de España ofreció este viernes 10 de febrero la nacionalidad española a los 222 presos políticos excarcelados, desterrados y declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En declaraciones a la agencia Servimedia, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, explicó que el trámite que se utilizará es el de otorgamiento de nacionalidad española por carta de naturaleza para evitar que queden apátridas. Álvarez señaló que es una decisión gubernamental que tardaría muy poco tiempo y que el trámite sería inmediato por lo que pronto entrarían en contacto con ellos. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el orteguismo, aprobó el jueves en la primera de dos legislaturas una reforma a la constitución política que establece que aquel nicaragüense que sea sentenciado por delitos considerados como traición a la patria perderá la calidad de nacional nicaragüense. Esta reforma se hizo a la vez que los exreos de conciencia fueron desterrados del país. Lea los detalles en Confidencial.digital El militante sandinista Marlon Sáenz, conocido como Chino Enoch, aseguró este viernes 10 de febrero a medios nicaragüenses que ya no considera a Daniel Ortega como su líder, después de ser excarcelado y desterrado de Nicaragua a Estados Unidos. Sáenz se definió como un preso político y dice que fue incriminado por la Policía Nacional en el supuesto delito de narcotráfico. Además dijo que el régimen de Ortega y Murillo es una dictadura, aunque es un hecho que aceptó hasta que lo encarcelaron. El militante sandinista aseguró que desde hace más de dos años ha denunciado que el frente sandinista en el que él se formó ya no es el que ahora controlan Rosario Murillo y Daniel Ortega. La Unión Europea expresó este viernes su satisfacción por la liberación en Nicaragua de 222 presos políticos, pero advirtió a las autoridades del país que este paso largamente esperado no es suficiente y debe seguirle el diálogo. Entre los 222 presos políticos desterrados se encuentran ciudadanos europeos, cuya excarcelación había sido solicitada por la Unión Europea constantemente y por todos los medios a su alcance, indicó Peter Stano, portavoz del alto representante comunitario para la política exterior, Josef Borrell. La Unión Europea dejó claro que rechaza la decisión del régimen de Ortega de desfocar a los antiguos presos políticos de su ciudadanía nicaragüense y de sus derechos civiles y políticos, lo que constituye una violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional. Al menos 170 excarcelados políticos nicaragüenses desterrados por Ortega y Murillo a Estados Unidos no tienen un familiar o un amigo que los acoja en ese país, por lo que se lanzó una iniciativa para conseguirles alojamiento y transporte aéreo. Bajo el título Ayudemos a estos héroes nicaragüenses, la Alianza Nicaragüense Americana por los Derechos Humanos, NARA, creó un formulario en la aplicación JustForm, donde cualquier persona en Estados Unidos puede indicar el tipo de ayuda que dará.